¡Hola, pequeños paleontólogos! Sean bienvenidos a DinoRocry. Yo soy DinoRocry y en el video de hoy vamos a ver a un dinosaurio muy interesante que se llama Omalocefale. Así que vamos a empezar. Fue un dinosaurio orniquistio paquicefalosaurio que vive en el periodo cretácico hace aproximadamente 80 millones de años en lo que hoy es Asia. Fue descrito por Marianska y Osmolska en 1974. La única especie que se conoce de este dinosaurio es Omalocefale calatocercos que significa cabeza aplanada. Fue un dinosaurio herbívoro terópodo que vivía en manadas. Era bastante rápido para escapar de sus depredadores. Como su nombre lo dice tenía la cabeza aplanada. A diferencia de sus familiares que la tenían bóveda. También tenía varios nódulos que lo adornaban. Esto le servía para ver quién era el más fuerte en la manada y ser el jefe. Se ayudaban de las patas delanteras para tomar los alimentos y llevarlos a la boca. Se diferencian también de otros de su familia por tener las caderas anchas. Por lo que se ha sugerido que podrían ser vivíparos pero no hay pruebas que lo comprueben. Así que se piensa que su función era para proteger los órganos vitales contra el daño de los golpes durante sus peleas. El espécimen que se encontró está compuesto por un cráneo incompleto. Se concluyó que era un espécimen adulto. A pesar de que las suturas son perceptibles y que tenía un cráneo plano. Rasgos del juvenil en muchas especies de paquicefalosabrios. Así que se sugirió que lo malocefale podría ser el juvenil del prenocefale. Sin embargo esto no se ha comprobado. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos yendo más viajes al pasado. Y también recomiéndalo con todos tus amigos. Hasta la próxima pequeños paleontólogos. Que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión. Bye. ¡Gracias!